Leo. Caballo de copas. Diez de oros. La luna. Aquí. Aquí mis cartas anuncian. Hay una persona que tú vas a conocer muy poco y esta persona va a querer tomarse atribuciones que no le corresponden o que no le competen y te va a querer faltar el respeto. Tú vas a ir a un lugar. Tú vas a ir a un lugar que te van a invitar. Tenga mucho cuidado. No vaya. Ese lugar tiene gente mala. Tiene gente mala. No vayas. Es un lugar que tiene gente muy mala. No vayas a ese lugar. Hablamos oros. Hablamos de la luna. Tú. Desde hace mucho tiempo. Has tenido sueños premonitorios. Has tenido sueños premonitorios. A ti no te gusta darte dolores de cabeza. A ti no te gusta preocuparte por nada. A ti no te gusta que nada te atormente. A ti no te gusta que nada sea un tormento para ti. A ti no te gusta que nada sea un tormento para ti. Tú no quieres que nada sea un tormento para ti. La luna. Oros. A ti te va a incomodar la presencia de una persona recién llegada o recién llegado. que quiere hacerse notar delante de tu familia como el masca clavo, el mascalacachimba de todo el grupo o de todo el equipo. Veo que tú vas a ir a un mall, a un market, porque quieres comprar frutas, verduras. Quizás quieres buscar una fruta que te recomendó un nutricionista, pero no la encuentras en ese lugar. Quieres tratar de conseguirla. Vas a pedir el apoyo de tu padre o de tu madre para que te dé un dinero, Leo, para que te dé un dinero porque necesitas saldar una deuda. Necesitas pagar una deuda. Necesitas cancelar una deuda. En tu casa. En tu casa. Las matas. Las plantas se están marchitando. Las plantas se están marchitando. Y sabes por qué se están marchitando? Porque hay unas energías negativas que están circulando por tu hogar. Te recomiendo que limpies con esencia, que limpies con hierbas, que pongas velas aromáticas en tu casa para que tengas mayores energías positivas. Vas a luchar por lo que es tuyo. Una persona está tratando de robarte el amor, pero tú no se lo vas a permitir. Aquí dice no creas en todo lo que te dicen. Hay una persona que te va a crear falsas ilusiones, falsas promesas y te pueden perjudicar. Hay algo que tiene que ver con un dolor en los pies, en la espalda. Quizás veo que es. La parte corporal, la parte física. Vas a tener una asesoría administrativa. Porque quieres ver cómo está económicamente tu bolsillo. Aquí habla. Hay un secreto de tu madre o de tu padre que sale a la luz pública. Tal vez. Es algo de dinero, tal vez de una propiedad, tal vez de un terreno, tal vez esto tenga que ver con asuntos de salud. Te vas a enterar de la traición de una persona muy allegada a ti que en el pasado te hizo mucho daño. Quiere volver contigo a tener una amistad. No le des cabida en tu vida. A pesar de lo que tú estás viviendo, un ser de luz te está observando. Este ser de luz sabe que tú estás pasando por una dura prueba. Es una dura prueba por lo que tú estás viviendo. Que necesitas salir airoso, airosa. En la salud. Copas, la sangre, el sol. En la parte de tu salud. Siempre, siempre tienes que buscar la manera, la forma de estar arriba de tu salud cada seis meses. Cada seis meses. El médico. Si eres mujer, senos, útero, tiroides, todo. ¿Me entiendes? Todo. Tienes que estar arriba de tu salud. Todo. En la parte económica. Dios no va a dejar que tú pases hambre. Dios no va a permitir que tú pases hambre. La sacerdotisa. Bastos. Espadas. Yo te veo dinero. Y sé que una buena cantidad de dinero va a llegar a tu mano. Una excelente cantidad de dinero va a llegar a tu mano. Vas a contar dinero. Vas a contar dinero. En lo laboral. Te levantas de las cenizas. Te levantas de las cenizas. La vida te está poniendo pruebas. Todo va a ser poco a poco. Va a ser lento. Va a ser poco a poco. Va a ser lento. Y tú vas a salir victorioso, victoriosa. Vas a salir victorioso, victoriosa. En lo laboral. Ofertas de trabajo. Propuestas de negocios. Propuestas de viaje. Propuestas de negocios. Propuestas de viaje. Vas a tener una interesante propuesta de viaje. Tengas que cambiar de rubro. Tengas que cambiar de espacio. Tengas que cambiar de comercio. O tengas que cambiar drásticamente de perspectiva de vida. En la parte laboral. Te dedicas a algo totalmente diferente. Leo. En el amor. Espadas. Te pregunto. Tenga mucho cuidado porque esto habla. La separación de un matrimonio por causa de un engaño. Un engaño que ha tenido mucho tiempo. Un engaño que ha tenido mucho tiempo. O tú estando casado, casada. Tu pareja va a tener una relación con alguien desde hace mucho tiempo. O. Esto habla la ruptura, el resquebragamiento, la separación, el rompimiento de una relación amorosa. Algo. Influye en tu vida amorosa. Algo influye en tu vida sentimental. Solteros, copas. Copas. Soltero, amiga y amigo del signo de Leo. Tú aquí. Veo que vas a preparar maletas. Te vas de viaje con tu familia. Te vas de paseo. Vas a un compartir. De la noche a la mañana. Hay un paseo, una playa, un parque. Vas a mandar a revisar tu vehículo. Vas a revisar tu vehículo. Vas a abrir una cuenta bancaria de ahorros. Porque veo que esto tiene que ver con dinero. Veo que dinero que vas a recibir. Dinero que vas a pactar. Dinero que vas a negociar. Veo que vas a tener como un poco de ansiedad. Un poco de desequilibrio. Te va a dar laberintitis en un lugar alto. Aquí mi carta me anuncia que vas a comprar implementos para reestructurar tu casa. Para remodelarla. Veo que vas a comprar artículos para reacondicionar tu vivienda. Aquí vas a acudir a Dios en este momento. Le vas a pedir a Dios. Tú te has olvidado de agradecerle. Quieres resolver todo por tu cuenta. Y al final no resuelves nada. Porque la última palabra la tiene Dios. Vas a hablar con Dios. Le vas a pedir a Dios. Le vas a orar a Dios. Vas a hablar con Dios. Divorciados, divorciadas. Aparecerá en tu vida una persona del pasado. Alguien con quien tú tuviste una relación amorosa. Llegará pidiéndote perdón. Diciéndote que te extraña. Te dirá un montón de cosas porque supuestamente quiere recuperarte. Cuidado, no le creas todo. Esa persona siempre ha sido interesada. Interesado. Volverá a ti solo porque necesita dinero. Durante la noche. Te vas a tomar tu tiempo para pensar. Vas a querer estar solo. Estar sola. Tienes demasiados pensamientos. Has tenido decepciones. Vas a ser invitada. Invitado de honor a una fiesta. Vas a ser el padrino, la madrina de bautizo. Vas a ser la pajiza de una amiga, de un amigo. Veo que vas a planificar una fiesta, un compartir, una celebración. Vas a ir a una fiesta, a un compartir, a una celebración. Primer decanato. Leo. Te preocupa la salud de una persona mayor. Vas a terminar unos estudios. Te vas a hacer un examen médico. Tú te vas a hacer un examen médico. La vida te va a poner pruebas. Pero tienes que ser fuerte. Pero tú sales victorioso, victoriosa de esta situación. Segundo decanato. Te van a invitar a una fiesta, a una reunión, a un compartir. Entras a un hospital y ves a una persona que aprecias, que quieres mucho, que estimas. Espadas. Te preocupa tu salud. Te preocupa la salud de un ser querido tuyo. Tercer decanato. Vas a lograr un ascenso. Vas a lograr un éxito profesional. Te van a tomar en cuenta. Comienzas un proyecto económico. Empiezas a generar ingresos. Comienzas a generar ingresos. Comienzas a generar fortuna. Comienzas a generar prosperidad. Comienzas a tener como ese avance. Esa gratitud, ese avance. Esa gratitud, ese avance. Ya regreso con Virgo. Señoras y señores. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. La vida te va a dar un anuncio que vas a salir victorioso, victoriosa. Virgo. Vamos con Virgo.